Sí, es un tema de concentración. Yo creo que Freddy lo ha explicado con otras palabras. Es un tema de concentración, porque uno, esas cosas se trabajan, los centros de costado, etc. Dos, cada jugador en su equipo experimenta en cada partido la superioridad que le puede dar en el caso de Mina, por ejemplo, la altura. Pero si se confía, si cree que todo el mundo no lo va a alcanzar a él en el cabezazo, pierde en el sentido de que cuando aparece un jugador como esta noche, con tiempo y espacio, le va a ganar a si él tenga uno noventa y pico. Le va a ganar, porque en tiempo y espacio, cuando él viene cayendo, el otro va subiendo, con toda seguridad que le va a ganar. Ese es un tema, es que hablar de un tema mental de pronto no sería, pero sí es un tema de concentración. Esta noche, cuando vuelvan a ver el juego, pongan el himno de Colombia. Estaban todos los muchachos como en un velorio. Contrastó el final del juego, o sea, antes del juego, y cuando arrancamos el juego, estábamos en un velorio. Y la respuesta en el segundo tiempo, cuando se hicieron las modificaciones y Colombia entendió que sí podía, por lo menos, empatar el juego, hubo rebeldía. Esa rebeldía que vimos en Borja, esa rebeldía que vimos en Cuadrado, de estar pendiente también del árbitro. El árbitro, para muchas cosas, de lo que hizo finalmente Argentina, de tirarse y de fingir una falta, etc., fue cómplice. Inclusive debió haber expulsado a paredes, pero no hablemos de eso para que no digan que estamos llorando. Pero efectivamente hubo rebeldía que contrasta tremendamente con esa tristeza y esa desatención con la que entramos en el juego.